El secretario general del PSOE de Málaga y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado este lunes que el voto de Podemos con el PP en el Pleno de Investidura perpetúa las políticas contra las mujeres. De esta manera ha criticado que la mujer nunca ha sido una prioridad para el PP y Rajoy se ha encargado de demostrarlo estos cuatro años, aunque según ha reconocido es aún más indignante que partidos que se dicen de izquierdas no dedican ni un minuto a defender la igualdad como Podemos. De esta forma ha arremetido contra la formación por no haber presentado ni una sola iniciativa sobre igualdad desde que llegaron al Congreso. No hay una sola iniciativa registrada por Podemos que haga referencia a las políticas de igualdad. Ni una sola iniciativa. Les diré que el PSOE sí ha registrado ya tres iniciativas referidas a políticas de igualdad. El líder socialista ha mantenido una reunión en Málaga con colectivos de mujeres y feministas de la provincia, a los que ha agradecido su trabajo y lucha diaria por una sociedad inclusiva y con igualdad de género y por erradicar una de las mayores lacras de nuestra sociedad, la violencia machista. En este sentido, Heredia ha lamentado que algunos partidos o instituciones solo se acuerden del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en este día. Los socialistas en toda España conmemoramos este año, el 8 de marzo, con un lema, siempre contra el machismo. Para alcanzar esa igualdad real hay que acabar con la discriminación que sufren las mujeres y que ha aumentado esa discriminación de forma muy importante durante los últimos cuatro años, durante un gobierno del Partido Popular que ha castigado a numerosos colectivos, pero fundamentalmente que ha castigado a las mujeres. Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga, Fuenzanta Lima, ha aclamado ante la necesidad de un pacto institucional, social y político contra la violencia de género porque las mujeres asesinadas no pueden ir pasando como meros números que se dan a final del año. Escuchamos sus palabras. Primero, un pacto institucional, social y político contra la violencia de género. Eso es algo fundamental. No puede seguir ocurriendo lo que está ocurriendo, que las mujeres vayan pasando asesinadas por la violencia machista y vayan pasando como meros números que se dan al final del año. Un plan económico en pro de la igualdad que trabaje para dar más empleo a las mujeres para dar permanencia, pero sobre todo en un apartado muy importante es que también se puedan promocionar.